Efectivamente, ¿dónde están los vanguardias nacionales? Ahí, ¿dónde están? Adelante, trabajadores, la patria os contempla orgullosa. ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva el primero de mayo! ¡Mucha alegría aquí estos trabajadores de vanguardia nacional! ¡La energía aquí que se revierte en la posición de vanguardia nacional! ¡Viva el primero de mayo! ¡Aquí está el nacional de los trabajadores! ¡Muy compacto se unido con culobres blancos! ¡Con los trabajadores de la refinería de petróleo, cabidos y entrejuegos! ¡Ahí defina la pureza de nuestros ideales! ¡En estos sacrificados trabajadores! ¡Aguenridos trabajadores! ¡Viva el primero de mayo! Adelante, trabajadores, la patria os contempla. ¡Muchgrifra orgullosa! ¡Aguien me parecía que no! ¡Muchgrifra el buen despil! ¡Muy buena participación de los trabajadores en su día! ¡Ha tenido el primero de mayo para hoy! ¡Aquí estamos con la alegría! ¡Que siempre nos feliciza! ¡Muchgrifra! ¡Si desechan menudo pedazos, llega a ser mi maldito! Gracias.